En la historia de la literatura fantástica y especialmente en el género del cómic, el Eternauta ha marcado un antes y un después en la literatura, tanto por la época en la que fue publicado, como por su temática y el hilo que siguió la historia, que se fue fundiendo hasta lo inverosímil con Sotor, Héctor o Estergel. Por eso y mucho más, aquí les traemos 13 curiosidades del Eternauta que tal vez no conocías. El Eternauta es la creación del escritor argentino Héctor Germán Oestergel y el dibujante Francisco Solano López. El Eternauta es uno de los personajes más trascendentales y más importantes de las historietas argentinas y latinoamericanas. De este personaje se han hecho murales, programas de televisión, estampillas, muestras, ópera rock, obras de teatro y pósters, y tapas de revistas especializadas en las cuales le dedicaron su portada a este personaje. La serie se comenzó a publicar en la revista Hora Cero todas las semanas a partir del 4 de septiembre de 1957. Su último número, el 106, se publicó en 1959. Fue todo un éxito, no solo para la editorial, sino para la historieta argentina. Todo el mundo quería leer la nueva entrega. La trama está centrada en una invasión alienígena a la Tierra, mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población, motivando la resistencia de los ciudadanos de Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción, narra la historia al propio Oestergel, al que se le aparece en su casa una noche en el que el autor imaginaba una obra. El personaje de Salvo deberá viajar a través del tiempo para reencontrar a su familia y se convertirá en el protagonista de una resistencia que a lo largo de la historia argentina asumió un componente metafórico, asociado especialmente en la forma de supervivencia que impulsó la dictadura de 1976. El Eternauta no es la única obra de Germán Oestergel. También escribió una novela gráfica llamada Mort Cinder, una novela bélica llamada Hern y Pike, Crónicas de Guerra, y unas historietas llamadas Sargento Kirk y Sherlock Times. Todas creaciones fantásticas de este prolífico autor. La historia creada por Héctor Germán Oestergel y Francisco Solano López, se llevó un premio Eisner en la edición 2016 de la ceremonia. Para los que no sabían, los premios Eisner es un reconocido premio de la industria del cómic, por el logro creativo en dicho campo. Su nombre es un homenaje al autor Will Eisner, quien era un participante regular en la ceremonia hasta su muerte en 2005. En agosto del 2015, el Eternauta fue traducido en inglés por Fantagraphic, bajo el nombre de The Dien... The Etern... No... Eter... No... El 4 de septiembre es el día de la historieta argentina, la fecha en la que en el año 1957, en la revista Hora Cero, apareció por primera vez el Eternauta. Se ha querido llevar al Eternauta a la gran pantalla en diversas ocasiones. En 1968 se pensó en hacer una serie animada, pero se abandonó por falta de presupuesto. Otros directores como Adolfo Ristarain o Vilo Solanas quisieron encarar sus versiones sin éxito. La llegada del Eternauta 2 en el año 1976 tiene un notable cambio en el guión que lleva a Juan Salvo, el protagonista, a crear un grupo de resistencia en contra de los invasores, y una forma de héroe colectivo por una causa más grande que solo la búsqueda de su esposa e hija. Se deja ver la inclinación hacia la forma de pensar de algunos grupos de izquierda en la Argentina, como Montoneros, del cual el autor se había unido hacía poco tiempo. Las Fuerzas Armadas secuestraron a Germán Oestergel el 27 de abril de 1977 en la ciudad de La Plata, dejando incompleto el Eternauta 2. Para ese entonces sus cuatro hijas y sus esposos ya habían sido desaparecidas y asesinadas, dos de ellas embarazadas. Al año siguiente se presume que fue asesinado, como ocurrió con miles y miles de argentinos durante la última dictadura militar. No se conoce a ciencia cierta las circunstancias ni la fecha precisa de su muerte, aunque se supone que tuvo lugar en 1978. Su cuerpo no ha sido encontrado. El 23 de julio de 2019 se celebraron los 100 años del nacimiento de Oestergel, y fue homenajeado por la Biblioteca Nacional con una muestra que reúne documentos, manuscritos o material mecanográfico que fueron guardados por su esposa Elsa Sánchez. Recientemente, Netflix anunció que convertirá en serie el cómic. Dirigido por Bruno Stagnaro con un presupuesto de 15 millones de dólares, el mismo estará disponible entre 2021 y 2022 en toda la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!